Según declaraciones de Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que periodistas con larga trayectoria hayan decidido regresar a Nicaragua, no implica que existan las condiciones para el retorno seguro de los más de 60 comunicadores exiliados en países como Costa Rica, Estados Unidos y España. Simplemente, como ellos lo han expresado, han venido a su propio riesgo y criterio, para continuar ejerciendo el periodismo que lo han estado realizando desde fuera. Pero la situación actual del periodismo independiente es la misma de hace 19 meses. Asedio, intimidación, jornada de acoso a las actividades y la cobertura, y la censura previa y la censura mediática que hemos vivido en los últimos 12 años. La situación del periodismo en Nicaragua sigue siendo la misma desde que tenemos el mismo gobierno en los últimos 12 años. La censura y en los últimos 19 meses que ha pasado a otros niveles, que son las agresiones, los ataques, la destrucción, la intimidación y otra serie de agresiones de las cuales no se cumplen ni hay garantías para el ejercicio. Medrano dijo que con la ayuda de las redes sociales, los organismos internacionales de protección a periodistas conocen de primera mano las agresiones y violaciones a la libertad de expresión y de prensa. Las nuevas plataformas digitales, lo que está sucediendo aquí, inmediatamente se da cuenta el mundo entero, ¿verdad? Aunque nosotros llevamos un registro, ¿verdad? Para solo citar la cifra, desde el primero de abril, que comenzó con los acontecimientos de Indio Maíz, hasta el 30 de septiembre del 2019, nosotros hemos registrado 1.708 casos de agresiones, ¿verdad? Predominando las 822, que son las restricciones administrativas que han tenido los medios de comunicación, ¿verdad? Que llevó al triste cierre del nuevo diario el pasado 27 de septiembre, ¿verdad? Aunque nosotros no enviemos, no reportemos, ¿verdad? Hay diferentes formas. Recordemos que ahora una de las características que ha pasado ahora es que ha crecido o se ha desarrollado el periodismo ciudadano. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.